Esta redomada, que va a ser jueza, y los medios del Estado no están lo suficientemente. Os estoy aburriendo, que sí, pues os podréis. ¡Eh, qué mal, eh! Bueno, que iba a llegar a jueza siendo una fascista, y ya se lo iba a impedir. Se llama... ¿Va a ser jueza? ¡Pastor en Huelva! ¡Pastor en Huelva! ¡Pastor en Huelva! El puede conmigo sin duda, y ya se va a impedir. ¿Que sigue siendo una vaca? ¡Pastor en Huelva! ¡Gracias! 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 ¡No se desnude! Ahora sí